El Ayuntamiento tramitará un nuevo expediente de cuenta de liquidación definitiva de la unidad de ejecución 1 Lavarrosa. Es la respuesta del equipo de gobierno a una sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El órgano judicial consideraba que la anterior cuenta de liquidación tenía que ser anulada porque cuando se abrió había caducado el procedimiento de aprobación de esa cuenta. La DIL de Urbanismo, Ana González, ha enfatizado en que la sentencia no entra en el contenido del procedimiento, sólo en la forma, por lo que se puede abrir un nuevo expediente. Ha sido anulada la resolución por la que se ratifica la cuenta de liquidación definitiva. Esta resolución se dictó con fecha 30 de julio de 2012 y el plazo para proceder a la ejecución de la sentencia era de dos meses, es decir, hasta el próximo 4 de agosto. Ha sido aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno local con fecha 21 de julio de 2015. Este procedimiento caducó por un defecto de forma y no por su contenido y no habiendo prescrito el derecho de la administración al cobro, se procederá a la tramitación de un nuevo expediente. Para entender este caso hay que remontarse varios años atrás. Tras la construcción de las unidades de ejecución 1 y 2 Lavarrosa, muchos vecinos consideraron desmedidas las cantidades que les cobraron por los costes de urbanización. Es lo que se conoce como cuenta de liquidación. Se inició entonces una larga pugna entre ayuntamiento y propietarios. El capítulo más reciente acaba de abrirse hoy cuando desde Urbanismo reconocen la sentencia judicial pero consideran que el ayuntamiento sigue en su derecho a cobrar las cantidades solicitadas puesto que la acción de la administración no caduca hasta el 2023. Se ha anulado la resolución pero ya le digo que fue por defecto de forma, se tenía que haber digamos aprobado en seis meses o haber resuelto el expediente en seis meses, no fue así y entonces pues hay que declarar digamos nula esa resolución pero eso sin perjuicio de que se monte una nueva cuenta de liquidación para lo cual como no ha prescrito el derecho de la administración, prescriben 15 años, pues se volverá a montar esta cuenta de liquidación porque de lo contrario sería un enriquecimiento injusto hacia el resto de los ciudadanos. Este asunto afecta a unos 750 vecinos. La edil de urbanismo confía en que a partir de septiembre comiencen las gestiones para la apertura de una nueva cuenta de liquidación. Una vez iniciado el proceso el plazo para tramitar el expediente es de seis meses, prorrogables en tres meses más.